Ahora ya vimos los detalles de cómo hacer el compost. Ahora te voy a dar unos trucos para que sepas dónde ponerlo y que te evites la mayor cantidad de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí. Mira, en la vida siempre hay problemas. Sorpresas no da la vida. ¿Dónde ubicar el compost es importante? Así que te lo voy a mostrar. Esta guía la puedes imprimir y te da todos los pasos, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno. El primer paso, ya lo habíamos visto, que es que no agregar carnes y lácteos. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero también cuando tienes una composta nueva, tienes que ver dónde la vas a poner, ¿ok? Trata de medir por lo menos un pie de perímetro alrededor de tu bote compostero que no esté cerca de una pared, de tu casa, de tu cocina, porque a los roedores no les gusta tener que ser expuestos. Tampoco dejes palas, cosas alrededor de ella, porque así como que se van escondiendo, ¿no? Tiene que estar bien cortadito. Yo por eso pongo aquí este ejemplo. Este bote compostero tiene un espacio de aire en la parte de abajo y así no se puede meter ningún animal por abajo. Si tienes un compostero como este, puedes poner una malla metálica para que no se metan desde abajo a tu compost, ¿ok? Y también, sobre todo, no dejes que haya cacas cercanas a tu compost del perro, del gato, porque eso trae este tipo de roedores y de preferencia tampoco tengas un alimentador de pajarito cerca, porque estos traen tal vez a las ardillas y es mejor no tenerlos cerca, ¿vale? Entonces, siguiente cosa que te voy a mostrar, está tardando un poquitito, ya lo dije esto, es que si tienes, por ejemplo, una pizza con peperoni o carne o lácteos, ya vimos que no es bueno ponerlo, pero tampoco dejarlo destapado. Esto es porque, además de que puede apuestar, los puede atraer. Y, bueno, simplemente manténlos fuera cuando, como viste en el método, tengas el material verde dentro y cubierto con esta biocubierta afuera. Mira, aquí tengo un esquema que te dice más o menos cómo hacerlo. El método que te mostré es lo mismo, pero, como dicen en inglés, in a not show. Cuando ya tienes tu bote compostero, la composta tiene que durar por lo menos tres días en más de 55 grados centígrados para realmente disminuir la posibilidad de patógenos. Entonces, por eso, a veces vale la pena comprar un termómetro para irle checando. Cuando la temperatura alcanza más de 63 grados, pues ahí también logras matar todas las semillas de la maleza, de la hiedra, ¿ok? Y eso es muy importante para que cuando pongas tu compost en tu jardín, te funcione y no te genere ningún problema. Si a veces tu compost apesta, ya te dijimos, agrégale más cafés, no le metas comida. Si tu compost está muy seca, pues muy fácil, el sentido común hay que agregarle agua y menearla, como mencionamos. Si tu compost es muy pequeña, necesita más material. Las dimensiones ideonias son tres pies, o sea, de un metro cúbico, ¿no? Tres pies por tres pies por tres pies. Y si tienes muchas hojas y ramas, pero no se desintegran o no levanta la temperatura, es porque está siendo muy cauteloso y hay que agregarle más material rico en nitrógeno, ¿no? Como los materiales verdes que ya mencionamos. Es importante que mantengas medidas básicas de higiene, te laves muy bien las manos, que no vayas a ir a hacer tu compost cuando tienes cortadas las manos, te pongas unos guantes y también si tienes como propensidad a alergias o tienes algún tipo de vulnerabilidad del sistema inmune, uses una mascarilla, porque cuando dejas la composta mucho tiempo sin manejar y hay partículas volátiles, bueno, pues podría ser peligroso. Así que la mayor cantidad de las personas, la gran mayoría no tienen problema, pero más vale prevenir. Si quieres, cuando estás filtrando el compost, puedes usar una mascarilla. Ahora, es importante saber cuando tienes un sistema realmente de darle la vuelta, porque si tú nunca meneas tu compost, ahí puede haber interés de algún tipo de roedores de acercarse. Así que la actividad es muy buena, decide menearla para que tengas un compost saludable. de un activo paper